José Emilio destapa lo aprovechado que es el novio de Ana Bárbara. Vaya que este muchacho no lo deja en paz. Vamos a ver qué es lo que tiene que decir ahora de él. Aprovechando de Ana Bárbara, o sea, como un policía de migración puede tener un corbel. Luego que el hijo de Mariana Levi, José Emilio, destapara los supuestos malos tratos que recibían sus hermanos a manos del novio de Ana Bárbara, el joven se animó a dar la cara frente a los medios detallando todo lo que vivió dentro de la casa de la cantante. El que peor trataba era a Chema. José María Fernández, más conocido como Chema, es hijo del Pirru, ex esposo de Ana Bárbara. Y según por lo que relata José Emilio, empezó a convivir con Ángel Muñoz desde que Chema tenía 8 años. Desde muy chiquito le empezaba a llenar de cosas la cabeza mala de mi papá. Eran unos niños literalmente como del ejército. Pero eso no es lo peor porque también comentó que Ángel vigilaba a su hermano José María con cámaras de seguridad. O sea, prácticamente les quitaba su privacidad en sus habitaciones. Solo en el cuarto de Chema tenía cámaras. Así como lo escuchan, ningún otro ambiente que supuestamente tendría que tener más supervisión por cualquier asalto tenía cámaras. Yo me sentí incómodo, ¿no? O sea, pues si me quería meter a bañar o algo yo no sabía si iba a haber cámaras. Eso sí, José Emilio dejó en claro que Ángel Muñoz nunca le puso una mano encima a ninguno de los hijos de Ana. Sin embargo, sí tenía una conducta verbal agresiva con los hijos menores de la cantante como Chema y Jerónimo. Pero ¿cómo les hablaba? ¿Cómo les gritaba? Era una cosa horrible. Según José Emilio, Ana Bárbara se encuentra cegada de amor dejándole el terreno libre a Ángel Muñoz para aprovecharse de su confianza y dirigir no solo su casa, sino también sus ganancias. Yo me sentí muy mal y dije, no, hasta aquí. Bueno, si me pasa algo ya saben quién puede. Hasta donde sabemos, el novio de la cantante era empleado del gobierno de Estados Unidos. No teníamos mayor detalle sobre su trabajo o fortuna, pero José Emilio nos aclaró las dudas ya que al parecer es un policía de inmigración. Y con ese sueldo, al parecer goza de grandes lujos, pues tiene a su nombre un Corvette de 67.295 dólares y un Tesla de 31.780 euros. Tiene una casa de 4 millones de dólares, ¿cómo es posible? De igual manera confirmó que su hermano Chema actualmente está viviendo con el tirú justamente por las diferencias que tiene con Ángel Muñoz. Jerónimo, el hijo de Ana, se fue también a vivir con su papá, Rayli Barba. Y el hijo mayor de Ana, Emilio, de 23 años, prefirió irse a vivir con las nanas en Estados Unidos luego que Ángel las despidiera de su casa. Pero bueno, en otros temas te cuento todo sobre la nueva mansión de Yaritzi, su esencia, que compraron especialmente para su padre. Así que si te lo perdiste... Yo digo, está bien, viviste mil cosas, pero guardo el secreto, ¿verdad? Qué afán de ventilarlo. A lo mejor es porque le están dando un pequeño incentivo económico y está perfecto. Pero ya deja el pasado atrás. No creo que se crea buena fama una persona, hablando lo mal que vivió en algún momento de su vida. Más aún si la persona dice que no le ha hecho nada. No, es lo que ha visto, que ha hecho. Pero a él no le han hecho nada. Y total, no creo que sea delito tener un Corvette. O algunas cositas para presumir, digo yo, ¿verdad? Quien más mala fama se está cargando es el muchacho por rajar de los demás. En fin, esto es Exclusivas TV.